Una pista, ahí nos va, voy a pedir los aplausos, la que menos reciba sus aplausos se va, es la que debería irse del show, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿les queda claro? Sí, voy a empezar con aplausos para Anel Anel, recibe una carta de aplausos Para Madeline ¡Mua! Los amo ¡Qué bonitos! Para Natalie ¡Bravo! Ya vamos tres adentro Para Sandra Cuatro Muchachas, las que ya voy nombrando a mi izquierda, por favor Las de siempre, las originales Las que están hace 10.000 años ¡Gracias! ¡Es yo! Pensé, ya es que no tienen otra cosa que hacer Que serán los que están en el mismo barco Para acá, para acá, para acá Córranse para acá Las nuevas, las originales Oh, qué liosas, qué liosas. Nosotros aquí nos echamos el chal. ¿A poco todavía soy nueva, señor Chabana? Ya tengo tres años. ¡Aplausos para Rubí! ¡Rubí, vengase! ¡Aplausos para Jenny! Jenny, es una de ellas. ¡Córranse, por favor! ¡Aplausos para Camille! ¡Camille también! Gracias. En el caso de Paola, acaba de entrar. ¿No le hemos dado chance en automático? ¿Cruza para acá? Claro. ¡Espérenme, espérenme! Yo también acabo de entrar. ¡Amiga, yo te apoyo! Me acabas de decir que las originales y no sé qué. ¡Silencio, por favor! ¡Aplausos para la enmascarada! ¡Espera! ¡Aplausos para Claudia! ¡Ay, no se vale! Aplaudió a Adrián Marcelo, Ángel Castro y todos. ¿Quién se va a venir? Estaban así, aplauden y aplauden, ¿verdad? ¿Quién, señor Chabana? Ángel Castro, Adrián Marcelo, Fernando Guajardo. ¡Will! ¿O se hace que ustedes no quieren que se les vaya ninguna? ¡Levanten la mano los que quieran que se les vaya una! ¡Pilo quiere que se les vaya una! ¡Pilo! ¿Quién quiere que se les vaya una? ¡A ver, ahí voy, ahí voy! ¡El público puede participar! ¡El público! ¡Ahí, ahí voy para allá! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues no se me ha hecho bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? ¡Faltó una chica! No escuché. Ahí va, súbele este micro. Ahí va. ¿Quién quieres que se vaya? ¡Jenny! ¡Oh! ¿Por qué? Porque no... ¿Por qué le faltan pompis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Cómo se le andan viendo? ¡Chiqui! ¡Ya la ando checando, chiqui! ¿Cuántos años tienes, Anjito? ¡Ay, muchachos! ¿Puedes hablarle a Roel, amiga? Sí. Deberíamos de hacer una prueba de pompis porque no me considero ser la que tiene menos. ¡Ay! Busto sí, pero pompis. A ver, dale. Oye, vamos a ver. ¡Súbele! 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 Gracias por ver el video.